Petro da miedo. Columna Marco Fidel Ramírez para el expediente de domingo 7 de mayo de 2023. Con cada declaración pública el presidente Gustavo Petro, quien pronto como van las cosas será reconocido como su majestad imperial Petro I de Bacatá, se supera y de lejos en atrevimiento, pantochería y autoritarismo. La última será clásica con el yo soy el jefe de estado y por lo tanto el jefe del fiscal general de la nación. Tal afirmación de Petro en España seguramente impresionado por su visita a los reyes Felipe y Leticia ha levantado la polvaredad mediática y política más grande de los últimos tiempos en Colombia, tanto que movió la reacción airada del fiscal Francisco Barbosa y una amonestación sin precedentes de la Corte Suprema de Justicia, amén de las manifestaciones alarmantes de los líderes de los partidos, los exfiscales generales y los medios de comunicación. Petro no disimula su talante dictatorial ni tampoco sus símbolas monárquicas de autócrata y narcisista incurable. Su último discurso el primero de mayo desde el balcón petrochavista que ha instalado en la casa de Nariño fue amenazante, populista y premonitorio de las desgracias que se avecinan para el país con el gobierno comunista del pacto histórico. Afirmó que no aprobarse sus reformas que ha presentado el Congreso podría sobrevenir como consecuencia una revolución. Tal advertencia aterra y da miedo entendiendo lo que significa la palabra revolución para quienes como el jefe de estado han tenido un oscuro pasado subversivo y de ñapa o el respaldado por esos siniestros colectivos de moda en el actual gobierno llamados guardia campesina, primera línea o minga indígena, que en el fondo son para lo mismo. Esto es para intimidar a la sociedad en general y para perseguir a quienes no nos arrodillamos ni adoramos a este caudillo de pacotilla izquierdista. Petro demuestra con sus permanentes amenazas que se preparó eficazmente en el M-19 para intimidar, amenazar, criticar, extorsionar e incendiar, pero no para gobernar con responsabilidad. Rápido disolvió la coalición mayoritaria que lo aprobó motivada por la mermelada burocrática, pero que ya no lo aguantó más. Pronto reemplazó a los ministros de Hacienda y Agricultura, entre otros, que le ponían freno a sus pretendidas locuras de cambio a la brava y con resolución instantánea. Velozmente nombró a sus nuevos colaboradores extraídos de la cantera progresista, mamerta y comunista, que tanto le agrada y rapidito anunció que las transformaciones que supuestamente necesita Colombia demandan un levantamiento campesino, más movilizaciones populares y la reactivación de las juventudes lideradas por la primera línea, que incendió el país en el llamado estallido social, que en realidad fue una masiva toma guerrillera al país. Así las cosas, las amenazas del presidente y su gobierno en cambio, como lo llaman, al Congreso, al fiscal, a los partidos, a la libertad de expresión, a los periodistas, a medios independientes y a la institucionalidad en general, es evidente y absolutamente alarmante. A Petro ya le incomoda la constitución de 1991, la separación de poderes, la contradicción política, la creciente fuerza de la oposición y las opiniones contrarias a su proyecto político alineado con el foro de Sao Paulo. Lo de la anterior semana con la tal guardia campesina acosando al Congreso en Plaza Bolívar, el presidente disparándole a la rama judicial por la vía del fiscal general, seguramente para que le haga facito a su hijo Nicolásito Petro, con las investigaciones que ya le corren pierna arriba. Justifica con creces el pánico de los ciudadanos que ven que su mandatario ha pelado rápidamente el cobre petrochavista que lleva adentro y de un proyecto político socialista que ya castiga con hambre, carestía e incertidumbre a millones de colombianos. Petro, en definitiva, da mucho miedo. No se encarna la dignidad inherente a un verdadero jefe de Estado. Pero si amerita el calificativo de su majestad imperial Petro I de Bacatá, pues con solo 8 o 9 meses en el poder, ya nos anuncia que no tendremos en su mandato presidencial una gran transformación social, sino un auténtico régimen del terror.